Sí, la importancia de este evento es que genera la plataforma que va a comunicar a la comunidad de emprendimiento científico para que tengan una base de dónde saltar hacia los siguientes niveles, con el fin último de crear una economía de conocimiento, basada en el conocimiento que genera valor a través de invenciones, patentes, y la generación de nuevo valor que lleve al final del día a la creación de empleos a nivel nacional. Entonces, las expectativas que yo tengo de este programa es que se constituya como el referente nacional para exposición de los científicos que crean valor hacia las empresas que pueden capitalizar ese valor en la comercialización de todas estas nuevas tecnologías. Entonces, mi expectativa realmente es que se proyecte hacia México y el mundo, que todo el talento científico tenga un gran potencial comercialmente viable.